pero tenemos que hacerlo o pusear si le gusta puse jaja Daisy mire 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 como le entran mire como le entran no vaya a ser grasa porque allí le entran todo no estoy por voladitos pero es que se siente pura ¿quien es? los bichos es que hay que dejarlo no es que no se que yo le gusta como le están en julio mire 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 ¿qué pasó con la dieta de coco? pues la julio y que no para los perritos habían gordado eso julio ya los perritos no les han dado comida ya los perritos no les han dado comida ¿qué haces? ¿qué haces? no no si los perritos lo habían guardado guardado pero como llegó julio no papá te vas a poner cuidado con ese aceite ya pasó un accidente con el pobo una vez no quiero que te pase con vos también en una olla de tamales calientes cayó hija de tamales cayó sentado ¿todo el que quemó? toda la nalga no fue nada Kevin no se como estará pero creo que no gracias dios porque se actuó a tiempo pero no le quedaron cayó cayó sentado en una olla de tamales calientes gracias creo que vamos con las planchas si quedan porque miren a mi preguntar a ver si no quedan de planchas si quedan dígame mira todo mirame si estamos marcadas yo me quemó con una moto todavía una moto y quedan ya te dije la patria marcaré en dos quiere pagar ah no pero si me había quedado la señal de espera pero si me había quedado la señal de espera pero fíjese que a mi que me que quien resta la Fátima o me re retémosla porque ella dice que cuando es reto se lo come por lo que sea pero por lo que sea pero por lo que sea tiene que haber un premio porque si un premio si ves al diablo y todas las cosas no hombre guaco y ni la ha probado y ya está con cosas mirela ahí mirela ahí mirela mirela y sabe sabe que es lo peor que los escritores dicen que la Fátima es guerrera ajá sabe que es lo peor que da besos en la pantorrilla ajá que mire que no tiene truco la herida al diablo llena de puta es pelo es que vos estas como la mona como que eso que debería darles asco no le da asco hija ajá mire chuverle mire 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 le digo yo mirabas pues eso Fátima si mire y esa pudrición que andaba el diablo que hasta gusano no no los calzones como los ponía en la cara el calzón de enano que dejó como los ay no hasta pastados mire ay no lo que hace el amor ese boxer hasta el seco lo voy a poner ay no le voy a dar este pues vaya ay este pollo ve es como que es un pedacito de pelo este sabe mejor que ese es el pelo si no tiene nada de malo que no son pelo que no son pelo y te gustan son plumitas vos pensás que es un pelo del diablo mire a la delci le encanta también mire Fátima enséñale a Fátima no le gusta no le gusta que no son guerreras que no son guerreras que no son guerreras que no son guerreras y si que no son guerreras muestra va hasta el brazo mire después de este te me voy a decir que teme otro con limoncito y sal que rico fueron mire no lo puede bajar le voy a decir para que tal vez así salimos bajame bajame vamos no muchas gracias yo así es demostrarles que son más valientes que a la demostrarles que son más valientes que a la fátima chicharrón cabal y está más rico eso que eso vaya a ver qué rico está ni se siente nada de palos ni nada aquí tiene mucho para vos de parte de julio con mucho amor dice este va al final a la mona va para el hospital la joana lleva a la otra enferma porque ya no va a rezar porque no va a la parte de 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 la parte vaya mucha pongámonos ya las pilas pues vamos a donde están las cosas por todo esto acabas de venir hija y si ven y ven y llamada hija este primero que nada hombre hay que mover la mesa porque la sombra va avanzando para allá para que el sombrero que no andaba porque los chuchos hasta lo están comiendo chiquitlín de casualidad no andaba ese sombrero me dice la chiquitlín me dice la chiquitlín me dice sabes lo que se nos olvidó yo ando en la jugada le digo verdad no chujo en la jugada chiquitlín juega a robar adentro en ese calorón esta loca esa chiquitlín aquí peor uno por uno como metiendo y le dijo ale ale y lo pegó una mordida entonces yo viene el momento que yo sepa lo que tiene no no se va a poner así que si prueba algo eso es algo que viene ella se puso con actitud así se puso bien enojada y le dijo de que cajeran y que no se quedó ah entonces es brava que está ahí en caprichada prácticamente ah entonces es caprichada que está entonces como dicen es que por su gusto muere que le entierren y de cabeza de mi mamá zampado de parado así es ya no le digamos nada y ya simple y sencillo el que no se quiere dejar ayudar que no se deje ayudar y pues claro en lo que va al molino podemos ir nosotros a la poza acción bicha vaya agárrese una mesa por cada pareja por favor pero a ver si anda la ropa yo le presto mi chorro para que se tire después me lo dan vamos sí pero aquí en la sombra ya obviamente no pero usted prepara lo suyo gladi no se preocupe por los demás usted prepara lo suyo hija quien va a responder por su uno por uno por favor y cállense atrás el curtido lo pueden picar el repollo lo puede lo puede picar la gladi por ejemplo la corina o la vieja huevona pero cada quien que le echa el vinagre y lo que le va a echar por separado ya me entendió pero los picados y lo pueden hacer igual los frijol los frijol ya vienen cocinado pero cada quien le va a poner los ingredientes que quiera ponerle le quiere poner chile verde si le quiere poner tomate cebolla y si no no le pone cebolla ajá de cuál es esa niña que está ahí ajá de las propias de guitarrón esa es la propia agarrémosla esa es la que le pico a la giovanna no pero ahí la vas a enojar hija ahí agarrala agarrala con la mano y la haces así sentí que mi pie sumió para abajo y después volvió a revivir es que se asombró no se sumió para arriba aquí en la helada vaya su pareja vaya preguntarle que si nosotros también vamos a arpicar el repollo repollo dijimos que a la vieja huevo no lo pique entre la corina la ladis y la mexicana y ustedes solo agarrar su poco y lo van a preparar a su manera como dijo la chiclín como dijo chiquilín ustedes son las más huevonas porque ustedes son las primeras que se van para la casa si o no si la chiclín de limpieza camarada y 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 una cosa que las que hablan de nosotros que se quedan haciendo la limpieza aquel día dijo la chiclín que ella estaba súper cansadísima la corina y sacándole el queso a la piedrita de moler la corina la corina la corina porque ya está hablando la corina es que mira